Hola gente, estaba leyendo en este reporte de confidencial que el consumo en Nicaragua ha crecido, pero no porque el maestro, el obrero, el campesino esté haciendo más plata bajo este régimen, sino porque ese maestro, ese obrero, ese campesino tiene un familiar y muchas veces bastante más que solo uno que ha dejado el país para mandarle plata desde afuera. Sí, los vilipendiados exiliados, a quienes el régimen no considera siquiera nicaragüenses de verdad, a quienes mucha gente adentro incluso los ataca negándoles el derecho de expresarse su país solo por estar afuera. Son quienes mantienen a Nicaragua con todo lo que carga dentro, las víctimas y los necesitados, pero también los rencorosos, los envidiosos, los vividores y los represores. Y mientras tanto, el régimen saca pecho con cifras económicas que no le pertenecen y le dicen al mundo que de alguna forma funcionan como Estado, que son efectivos, entre comillas, cuando la verdad es que son una sarta de mantenidos extorsionadores. Si aún les cuesta entender esto que les digo, déjenme ejemplificárselos con una parábola de muñequitos. Imaginemos que un padre abusivo tiene tres hijos, a quienes les da mala vida. El mayor no soporta ver a los otros dos pasar hambre, por lo que sale a rebuscar el peso a la calle en medio de peligros. Vuelve con algo para sus hermanos y sale de nuevo. El papá, feliz, quita lo que puede a los hermanos menores. Y piensa que puede vivir tranquilo, pues mientras se quede con alguno, no tendrá que ocuparse de ninguno. Cualquier semejanza entre esta fábula y la manera en cómo los gobiernos miran a sus inmigrantes es francamente poca. Viva Nicaragua Libre. Cambio y chao. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.